Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo bien y espero que ustedes se encuentren excelente. Antes de iniciar recordemos que en la búsqueda de los airdrops con gran potencial hemos estado participando en algunos tales como Aperture, en donde seguimos farmeando puntos y cada vez estoy más cerca del top 1000 del ranking. Estamos también en Uprop, el cual todo parece indicar que está próximo a distribuir su token. Se estima, se especula que falta cerca de un mes, así que si aún no estás farmeando este airdrop, su token UPT, pues aún tienes algo de tiempo. También estamos en Bubble de Imaginary Wamps. Anunció pues recientemente que su campaña para la obtención de puntos a través de su sistema social ha finalizado y por ahora solamente es posible obtener estos puntos a través de su juego Imaginary Rangers. Como ven yo tengo ya más de medio millón de puntos y cada día le estoy dedicando unos 15, 20, 30 minutos al juego. Sabemos también que este anuncio pues ha sido a causa del reciente anuncio, valga la redundancia, de la plataforma X, la cual está empezando a tomar grandes medidas contra las cuentas relacionadas con este tipo de actividad o, para ser más preciso, pues las que abusen de like, post y repost relacionadas con el farmeo de puntos sociales. Por lo tanto, sabiendo esto, pues plataformas como Beyond, otro proyecto y posible airdrop, el cual estamos farmeando, pues se anunció al respecto y han empezado a tomar medidas cambiando la plataforma X por TikTok para las tareas sociales que debemos estar realizando. Por lo cual, pues ahora tenemos muchas tareas que podremos farmear en Beyond. Este proyecto también no debería tardar mucho, ¿sí? En finalizar, posiblemente a mediados de mayo, tengamos novedades de su airdrop. Así que si aún no estás en Beyond, no estás empezando a farmear este proyecto, pues no estaría mal comenzar ahora. Y en este proyecto que es el más reciente en el que hemos centrado, el de Smallbone, pues ya no lo veo por aquí. Igual es porque ya la completé, pero ayer o fue antes de ayer, creo que fue ayer, hicieron una charla por su Twitter en la cual había una frase secreta que habían mencionado y pues habilitaron una task aquí para nosotros tipear, agregar, anexar esa frase secreta y ganar unos puntos adicionales. Si tú tienes esta tarea todavía habilitada, pues te dejo aquí en pantalla la frase secreta que mencionaron en ese podcast. La frase secreta es esta que está saliendo a continuación en pantalla. Así bien, en esta oportunidad quiero presentarles este proyecto llamado SweetSquid, ¿sí? El proyecto se aloja en la red de Solana y si les soy sincero no lo investigué mucho, pero se los estoy mostrando ya que yo entré también recientemente a este proyecto más que todo porque tiene una corta duración en su campaña, ¿sí? Sus tareas también son muy sencillas, nada del otro mundo. No tienen una comunidad muy grande, pero tampoco son tan pequeños y han tenido rondas de financiación donde la verdad han recaudado un dinero para nada despreciable. Así que si el airdrop se da, pues estaríamos ganando un dinero interesante. Para iniciar con este airdrop, con esta campaña, pues deberemos en primer lugar entrar a este formulario y completarlo. El enlace de este formulario se los dejo en la descripción. Nos conectamos aquí primeramente con nuestro MetaMask, lo verificamos y luego le damos Next. Seguidamente nos conectamos con estas redes sociales que nos piden aquí, pues Twitter o X, como se le conoce ahora. Seguidamente de Discord. Last. Si. Todas las redes sociales. Sus Una vez hecho esto, pues deberemos aquí dejar nuestro email. Y aquí elegimos cualquiera opción, cualquier opción. Yo marcaré Twitter y pues completamos el catch up y listo. Sí, eso sería lo primero que tendremos que hacer. Luego de completar el formulario, vemos que tenemos unas tareas aquí en esta plataforma llamada Galce. Son cinco tareas como tal, en las cuales ganaremos puntos y podremos reclamar también un NFT en cada tarea completada, el término de cada tarea. Si no tienes cuenta en Galce, pues puedes crearte uno aquí accediendo con tu wallet de Metamask o la que mejor te parezca. El link hacia este Galce se los dejaré en la descripción. Algunas de estas tareas, no todas, tienen link referencial personalizado. Los links son diferentes en cada tarea y te darán 100 puntos adicionales más un NFT extra por completar tu admisión con un enlace de referido. Yo dejaré en la descripción estos tres enlaces de referencias para estas tareas. Y si alguno de ustedes desea apoyarme, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Ahora bien, las tareas son sumamente sencillas. Nada del otro mundo. Por ejemplo, en esta de aquí nos pide que verifiquemos el check. Una vez sigamos al proyecto, simplemente le damos aquí follow y listo. Ya verificamos el check. Esta simplemente es visitar un sitio web. Si no mal recuerdo, creo que es el mismo sitio web del proyecto. No me acuerdo muy bien, ya yo la había realizado. Así que es por eso que la tengo ya en check. Seguidamente, pues es realizar un retweet aquí. Y listo. Eso es todo. En esto de aquí hay que hacer un like. Son tareas sumamente sencillas que no te llevarán tampoco mucho tiempo de completarla. Y como ven, ya con esto completamos todas las tareas para esta actividad. Y recibimos así estos 100 puntos y podemos reclamar el NFT. Las siguientes tareas son más de lo mismo. Así que completarlas no debería representar ningún tipo de problemas. Ya para ir finalizando, también nos indican que podemos ganar más puntos si completamos diferentes acciones. Más que todo son swaps y stake en alguna de las plataformas aliadas al proyecto. Esto de aquí, sepan que no es obligatorio. Pero sí es un plus adicional que les estarán dando junto al airdrop. Aquí ya, como podemos ver, nos indican que la fecha límite es el 15 de mayo. Sí, el 15 de mayo podremos ver ya nuestro balance de puntos como tal. Y ya las tareas no se podrán estar realizando. Sí, el 15 de mayo podremos ver nuestro balance de puntos para el lanzamiento del token. Así que sepan que este es un airdrop bastante fácil de completar y con una fecha bastante corta. Sí, 15 de mayo para el airdrop. Así que tienen 24 días para hacerlo. Espero que esta información compartida les sea de agrado y les haya ayudado. Así que si esto fue así, recompénsame con un like y un comentario. Comentario que estaré leyendo. Adiós.